¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! ¡Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada! ¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! ¡Disfruta lo que tienes, que cuando te vay no te llevas nada! ¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! ¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! ¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! ¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! ¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! ¡Calmán, quiero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va! Gracias.